María de Huerva también vive con intensidad la pasión por el fútbol y por el Real Zaragoza. Por eso, un grupo de alrededor de 10 amigos decidió crear en 2004 la Peña Rivera del Huerva, que actualmente cuenta con cerca de 200 socios que organizan distintas actividades para seguir al Club Blanquillo allá donde vaya. El día a día de la Peña lo podemos dividir casi en cuatro trimestres. Comenzamos con el aniversario de la Peña en febrero. Ahí se hacen dos actos. Uno es la entrega de trofeos a los niños de las categorías base del huracán. Lo hacemos coincidir cuando somos jugadores del Real Zaragoza. Entonces, a los jugadores del Real Zaragoza les entregamos lo que denominamos el dragón de oro. También celebran una fiesta anual a la que invitan a alguna personalidad aragonesa del deporte. En la última, el invitado de honor fue el exjugador del Real Zaragoza, Xavi Aguado. Pero los miembros de esta peña están en constante evolución, por eso están organizando una carrera popular que en principio se celebrará el próximo 8 de diciembre. Esto va a ser un homenaje a un señor de aquí, del pueblo, que en los años 50 y 60 corría las carreras populares denominadas del pollo. Sabes que el premio era un pollo. Este señor era de familia humilde, entonces aprovechaban estas carreras para conseguir la comida, digamos, un poco. Iba a los campos corriendo y volvía corriendo. Entonces, cuando en las carreras corría, solía salir el último, pero como tenía un gran fondo, al final siempre ganaba. La actividad, el homenaje va a consistir en crear, a ver si se institucionaliza un cross. Será el primer memorial Rosendo Jimeno. Y haremos, o intentaremos que desde los niños de primaria hasta lo que serían los senior y veteranos distintos cross. Estar todo el día 8 de diciembre desde la 10 de la mañana hasta que se acabas en las pruebas. Casi ocho años acompañando al Real Zaragoza en las buenas y en las malas. Y esperando que su club vuelva a vivir de nuevo momentos de gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!